Aleluya, 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 da gloria a Dios, da gloria a Dios, glorifica, glorifica al Criador, aleluya, aleluya, gracias Señor, amén, gloria a Dios, saludo a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación, también los que están viendo por la página web, gloria al Señor, con la paz del Señor Jesucristo, amén, damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día miércoles para predicar la palabra a Dios, también orar por todos los enfermos, amén, gloria al Señor, vamos a orar un momentito, la campaña de hoy día se llama Guerra contra todas las brujerías, hechicerías, macumbería y enfermedades incurables, amén, Dios reveló esta campaña los días miércoles, ¿por qué? porque muchos brujos el día martes trabajan, el día especial de los brujos es el martes, trabajan todos los días, pero un día especial que es los días martes, trabajan los brujos, y el día miércoles nosotros, Dios nos ha revelado que hagamos esta campaña y la estamos haciendo desde que comenzamos esta obra, amén, todos los miércoles, guerra contra todas las brujerías, hechicerías, macumberías y enfermedades incurables, porque Dios sabe que los brujos trabajan el martes en la noche mayormente, ¿quién vive? vamos a orar, gloria al Señor, el Señor dice, he aquí hoy doy potestad y hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza al enemigo y nada os dañará, ustedes creen eso o no, tenemos la potestad de Dios de hollar serpientes y escorpiones, esas son las obras de los demonios, son demonios, ahora Señor, son demonios, las serpientes y los escorpiones no son demonios, son creaciones de Dios, pero en esos animales los demonios se manifiestan, ¿quién vive? ¿por qué? porque el brujo trabaja utilizando a esos animales, así de simple, utiliza a los perros, a los gatos, con hijos, gloria al Señor, aparte de utilizar a las personas también, ¿quién vive? el diablo es diablo, utiliza a todos, gloria al Señor, al león lo utiliza para que se coma a otro animal, para que mate, y el león no le acabe a Dios para que mate a otro animal, ya, sino para que coma paja, y para que la humanidad se alimente del león, ¿quién vive? aleluya, vamos a orar, levanta su mano para Dios, si a tus ojos comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios, 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 aleluya, 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 gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en el cielo como en la tierra, aleluya, aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 confirma Señor, confirma tu palabra Señor, ten misericordia, ten piedad, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, perdona Señor nuestros pecados, nuestras ofensas, ayúdanos Señor Dios mío, consagra nuestras almas para tu venida Señor, tu venida está cerca Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, derrama bendición y vida eterna en este lugar Señor, aleluya, ayúdanos Señor a vivir en paz, en armonía, así como dice tu palabra, mirar cuán bueno y cuán delicioso es, habita los hermanos juntos en armonía, porque ahí Jehová derrama bendición y vida eterna, aleluya, 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 confirma Señor tu palabra, que no regrese vacío Señor en este día, oro por la campaña de hoy día, guerra contra todas las brujerías, hechiría, macombría, enfermedades sin curar, y reprendo demonios de brujería, reprendo espíritu malino, salgan demonios, salgan, salgan, en el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, graspito santo, amén, y amén, gloria a Dios, aleluya, Señor, Señor, buscando te estoy, perdón Señor, donde estoy, perdón Señor, te vengo a pedir, perdón Señor, te vengo a pedir, yo quiero paz, yo quiero su amor, yo quiero paz, yo quiero su amor, Señor, 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 estoy a tus pies, Señor, Señor, estoy a tus pies, mi corazón, te vengo a pedir, mi corazón, yo quiero paz, yo quiero su amor, yo quiero paz, yo quiero su amor, amén, gloria a Dios, vamos a la palabra de Dios, en San Mateo, capítulo 13, versículo, gloria al Señor, aleluya, versículo, que versículo vamos a tomar, gloria al Señor, 36 adelante, Jesús explica la parábola de la cizaña, amén, gloria al Señor, aleluya, esto que voy a hablar aquí, se trata para estos tiempos, en este capítulo 13, se habla de la semilla que cae en el terreno, y cae en cuatro sitios de terreno, tres se pierden, y uno se salva, gloria al Señor, que me viva, son los que están predicando, predicando la palabra de Dios, y acepta Jesucristo, de esos que aceptan Jesucristo, dice, según la palabra de Dios, uno se salva, y cuatro no se salvan, que me viva, vamos a leer, la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, San Mateo, capítulo, 13, versículo, 36 adelante, Jesús explica la parábola de la cizaña, entonces, despedir la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, su discípulo, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo, respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla, es el Hijo de Dios, está escuchando, el que siembra la buena semilla, es el Hijo de Dios, el campo, es el mundo, la buena semilla, son los hijos del reino, y la cizaña, son los hijos del malo, el enemigo, que la sembró, es el diablo, la ciega, es el fin del siglo, y los cegadores, son los ángeles, de manera, que como se arranca, la cizaña, y se quema, en el fuego, así será, en el fin, de este siglo, enviará, el Hijo del Hombre, a sus ángeles, y recogerán, de su reino, a todos los que sirven, de tropiezo, y a los que hacen, iniquidad, está escuchando, si, seguimos, y los echarán, en el horno, de fuego, y allí será, el lloro, y el crujir, de dientes, entonces, los justos, se esplandecerán, como el sol, en el reino, de su Padre, el que tiene oídos, oiga, el que tiene oídos, para oír, oiga, amén, va a su mano, para Dios, y a tus ojos, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, gloria a Dios, Padre Santo, Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor, ayúdanos, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús, bendice, bendice Señor, danos, sabiduría entendimiento, en lo alto, en piedad, misericordia, aleluya, 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 gloria, gloria, gloria a Dios, derrama bendición, derrama vida eterna, gloria a Dios, gloria a Dios, y reprendo todo el espíritu inmundo, todo el espíritu, las tinieblas, todo el espíritu, incredulidad, todo el espíritu, la perturbación, sal demonios, salgan en el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios, aleluya, tomen el asiento, siéntense los hermanos y hermanas, que se encuentran aquí en la iglesia, pentecostal, la cosecha, amén, esta palabra que hemos leído, es justamente para estos tiempos finales, amén, la palabra de Dios dice, el guir que las plante, las harás crecer, y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada, en el día de la angustia, el dolor, desesperado, gloria a Dios, Señor, esta es la cosecha, Dios la ha revelado, porque es el anuncio, que hizo Elías, para que venga el Señor Jesucristo, en otras palabras, es como decir, que cuando aparezca, esa iglesia la cosecha, es porque al fin, ya está cerca, y aparece con señales, con milagros, predicando el verdadero evangelio, que está en la Biblia, el Señor Jesús dice, ve por todo el mundo, predica el evangelio, a toda criatura, el que creyere, y fiera bautizado, será, salvo más, el que no creyere, será condenado, y estas señales, seguirán a los que creen, señales, en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si vienen cosas mortíferas, no les hará daño, y sobre los enfermos, pondrán sus manos, y sanarán, es el evangelio, que el Señor Jesús, manda a predicar, ya su nombre, y ese es el evangelio, que predicamos en la iglesia, aprende a botar la cosecha, ojalá todas las iglesias, predicaran este evangelio, pero hay, falsas iglesias, Jesús dice, que vendrán muchos lobos rapaces, y a muchos lo van a engañar, si no a cortare los días, nadie sería salvo, quien vive, a su nombre, gloria al Señor, aleluya, entonces, por eso está escrito, la cosecha, y será arrebatada, en el día de la angustia, el olor desesperado, justamente, es el arrebatamiento, ya, para tiempos finales, para estos tiempos, así como, el día vino anunciando, a Jesucristo, el Cordero de Dios, así también, ahora, la cosecha, está anunciando, la venida, del Señor Jesucristo, en las nubes, para arrebatar, su iglesia, siempre tiene que haber, un anuncio, alguien que está anunciando, y que mucha gente, no creen, porque está igualito, que los fariseos, los escribas, los herodianos, los sacerdotes, de aquellos tiempos, en la época de Jesucristo, ellos tenían la ley, ellos sabían, que allí, iba a nacer, un niño, que se llamaba Dios, y es Jesucristo, que una mujer virgen, iba a dar a luz, y no creyeron, porque tenían malicia, y a su nombre, a su nombre, y que este, iba a crecer, iba a hacer señales, milagros, y abrió los ojos, a los ciegos, los cojos, iban a quemar, los paralíticos, y eso está escrito, en el antiguo, testamento, pero no creyeron, igualito, ahora se predica, la iglesia, la cosecha, y milagros, sanidades, y muchas iglesias, igualito, que los fariseos, los escribas, herodianos, están, diferentes dominaciones, ahora Señor, Jesús no ha dejado, ninguna dominación, ha dejado, el evangelio, y lo ha dejado, con señales, y con buenos frutos, y por sus frutos, se conoce, el árbol, porque el árbol bueno, da buenos frutos, más el árbol malo, no puede dar frutos buenos, da frutos de envidia, de contienda, de engañar a la gente, de predicar huecas, filosofías, ese es el árbol malo, quien vive, el árbol bueno, no, primeramente, predica la palabra, Dios tal como está hecha, con mansedumbre, aleluya, y señales, y milagros, y bendiciones, hay bendiciones acá, o no, ahora Señor, y por eso nos tienen envidia, pero nosotros, no tenemos envidia, a nadie, quien vive, aquí no se tiene envidia, a nadie, si no se habla, la palabra de Dios, no se reprenda, se exhorta, ahora Señor, porque hay iglesias, que venden comida, se le dice, que en iglesia del Señor Jesucristo, no se vende comida, que no les guste, es cosa de ellos, pero ellos un día, no van a decir, que no hubo profeta, en su tierra, y a su nombre, Jesús pronto viene, en las nubes, ahora Señor, arrebatar, la iglesia pentecostal, la cosecha, quien vive, porque es lo que está escrito, en Isaías 17, 11, usted ha escuchado, algún predicador, que hable de eso, no, no ha escuchado nada, porque no viene de Dios, el que viene de Dios, va a predicar eso, porque es lo que Cristo, va a venir, arrebatar, la cosecha, será arrebatada, en el día de la angustia, el dolor desesperado, en tiempos finales, va a haber angustia, dolor desesperado, la maldad, va a estar multiplicada, el pecado, va a aumentar, de tal manera, que ahora en los colegios, se enseña, la igualdad de género, esa es perversidad, ahora Señor, imagínese, en qué tiempo estamos, y eso viene por medio de la autoridad, y qué cosa es una ley injusta, la Biblia dice a las autoridades, hay de las autoridades, que dicten leyes injustas, para prescribir teránea, gloria, si es que me ve, a su nombre, gloria al Señor, aleluya, entonces, eso es lo que, lo que está pasando ahora, en estos tiempos, en estos tiempos, y usted, o yo, no he escuchado, ningún predicador, en ninguna parte, de la tierra, que hable, de la cosecha, que va a ser arrebatada, a donde la predicamos, acá, porque existe, la iglesia de Cristo, es la iglesia, que Cristo va a venir, a arrebatar, y esta iglesia, se va a esparcir, en todo el mundo, este evangelio, como dice, Mateo 24, 14, cuando este evangelio, del reino, sea anunciado, en todas las naciones, para testimonio, entonces, vendrá el fin, ya su nombre, y el Señor, en estos días, últimos días, va a ser cosas tremendas, ya, gloria al Señor, aleluya, va a ser cosas tremendas, de tal manera, que el evangelio, va a ser anunciado, en todo el mundo, este evangelio, quiéralo, o no lo quiera, el diablo, quiéralo, o no lo quieran, los falsos profetas, y a su nombre, a su nombre, así como salió, Jonás, a anunciar a Nínive, que Nínive, iba a ser destruido, por el pecado, así Dios, va a mandar, a todo el mundo, a predicar, esta iglesia, advertir, que Jesús viene, y va a venir, a levantar, una iglesia, que se llama, la cosecha, ya, porque la cosecha, no solamente, va a venir, a arrebatar, del Perú, no más, en todo el mundo, dice la vida, los cuatro extremos, y para eso, los cuatro extremos, tienen que saber, que esta iglesia, está en la tierra, ¿quién vive? ¿quién vive? en vivo, y Dios va a hacer algo, para que llegue, el mensaje, a todo el mundo, primeramente, por esa página, ahorita estamos saliendo, en todo el mundo, en vivo, y en directo, ¿quién vive? en vivo, pero también, el Señor, va a enviar, a hombres y mujeres, en todo el mundo, a todas las naciones, para testimonio, para testimonio, así como Jonás, fue a Nínive, y pregonó, tres días, y en tres días, se convirtió, esa nación, hasta el Rey, se convirtió, gloria al Señor, y, y van a participar, de la vida eterna, de aquella generación, ¿por qué? por la predicación, de Jonás, tres días, caminó por la ciudad, hacia dicho Jehová, y más allá, hacia dicho Jehová, y más allá, hacia dicho Jehová, y aquí, a cuarenta días, Nínive será destruida, él no fue dedicado a otra cosa, y después, se usó a un, a un, cerro por allá, mirar a qué hora va a ser la destrucción, y Dios no la destruyó, y por qué no la destruyó, porque se arrepintieron, se humillaron, desde el Rey, de Nínive, escuchó el mensaje de Dios, no dice el mensaje de Jonás, por si acaso, porque no era Jonás, sino era Dios, a través de Jonás, ¿quién vive? así también Dios va a enviar, a diferentes naciones, que conozcan, este evangelio, de la iglesia, pentecostal, la cosecha, porque aquí, tú vas a venir, a arrebatar, la cosecha, ¿quién vive? la cosecha, será arrebatada, gloria al Señor, en el tiempo, del dolor, y la angustia, desesperada, y eso es lo que hay, y la, esa es una señal, que Jesús, va a venir pronto, y a su nombre, a su nombre, pero antes de eso, dice que va a salir, la cizaña, ya cuando, Jonás, lo mandaban, eran dos opciones, o se arrepentían, o ya escucharon, el mensaje, y se perdían, pero ya estaban predicados, igual también, la cosecha, va a ser anunciada, de todo el mundo, si que en la cosecha, y viendo milagros, y señales, porque, se va a mandar, con señales, y milagros, no va a mandar así, nomás, aquí todos los mismos, tienen señales, porque todos están con Dios, pero quien vive, Jonás, no tenía señales, que Jonás, hablaba nomás, aquí va a mandar Dios, con señales, ya, y hablar de la cosecha, hacerle saber al mundo, que Cristo va a venir, a llevar, una iglesia, que se llama, la cosecha, quien vive, Aleluya, y a su nombre, aquí habla, de la parábola, gloria al Señor, del trigo, y la cizaña, en el versículo 24, dice, lo refirió, otra parábola, diciendo, el reino de los cielos, es semejante, a un hombre, que sembró, buena semilla, en su campo, esta buena semilla, se llama, Jesucristo, la sembró, Aleluya, quien vive, y seguimos sembrando, seguimos sembrando, gloria al Señor, pero mientras, dormían los hombres, vino, su enemigo, y sembró, cizaña, entre el trigo, y se, y se fue, quien es este enemigo, el diablo, el diablo, es el enemigo de Dios, el que sembró, la buena semilla, se llama, Jesucristo, y mientras, los hombres, que sembraron, se fueron a descansar, de noche, vino, este enemigo, y sembró, cizaña, y se fue, y a su nombre, a su nombre, gloria al Señor, y cuando salió, la hierba, y dio fruto, entonces, apareció, también, la cizaña, gloria al Señor, y que pasó, vinieron, entonces, los siervos, del padre, de familia, y le dijeron, Señor, no sembraste buena tierra, en tu campo, de donde, pues, tiene cizaña, y a su nombre, y querían ir a cortar, y el Señor dijo, no, dejala que crezca, juntamente, con el trigo, aleluya, no vaya a ser, que por sacar la cizaña, vayas a arrancar, el trigo, en las cosas de Dios, hay que tener, mucho cuidado, en vez de sacar, a una persona, que aparentemente, es cizaña, o es tropiezo, podemos sacar, el trigo, aleluya, quien vive, y ya, gloria al Señor, entonces, por eso, el Señor dice acá, no vayan, no vaya a ser, que, por sacar la cizaña, vayan a sacar, el trigo, y a su nombre, el trigo, es una persona, que es de Dios, que Dios lo ha sembrado, Dios le sembró, la palabra en su corazón, pero tiene, algunas errores, algunas fallas, ah, este es cizaña, hay que sacarlo, no, nada, nada, los hombres, somos fallos, Elías era fallo, pues nos lo sacó Dios, Elías era fallo, y Dios estaba con él, la vida dice, que Elías era hombre, con pasiones, similar a las nuestras, tenía también, sus debilidades, sus errores, gloria al Señor, y oró, para que no llueva, y no llueva, tres años y medio, y volvió a orar, para que llueva, y llovió, abundantemente, usted crees o no, pero parecía cizaña, aleluya, después ya Dios, hizo algo, para que corrija, algunas cosas, porque él había mandado, a decapitar, a seiscientos, a ochocientos cincuenta, falsos profetas, profetas de Baal, aleluya, y, y a él lo decapitaron, cuando vino con el nombre, de Juan Bautista, Juan Bautista, es el Elías, que había de venir, quien vive, ya, él hablaba, lo que estaba escrito, en los profetas, que palabras iba a hablar, y él las hablaba, porque él era el Elías, y por esas palabras, tenían que ver, lo conocido, que Juan Bautista, era el Elías, los judíos, pensaron por eso, y decían, maldita es esta gente, primero tiene que venir Elías, después vio a venir, el Salvador, y Elías no ha venido, y Jesucristo dice, Elías vino, e hicieron con él, lo que quisieron, no creyeron, que me ven, y para que sepas, quién es, Elías, Juan Bautista, en el capítulo 11, y el Señor Jesús, lo habla claramente, el Juan Bautista, es el Elías, que había de venir, y le cortaron el cuello, y por qué le cortaron el cuello, porque él también, había cortado el cuello, y pues, ¿quién vive? ya, pero Dios se lo ha pegado, porque Elías, en el otro tiempo, también va a regresar, otra vez, y a su nombre, a su nombre, gloria al Señor, entonces acá, habla así, no vayan, ustedes a sacar, la cizaña, no la saquen, no vaya a ser, que por sacar la cizaña, vayas a sacar el trigo, y a su nombre, y acá, los discípulos, le dicen, explícanos la parábola, de la cizaña, y el Señor, se la explica, entonces, despedida la gente, entró Jesús, en la casa, y descendiendo, a él, sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola, de la cizaña, y a su nombre, esos discípulos, eran los doce apóstoles, ya, discípulos, era todo el que creía, en el Señor Jesucristo, pero estos doce apóstoles, eran discípulos especiales, que siempre estaba, con el Señor, ya su nombre, por supuesto, que también, se dedicaban, a su trabajo, no vaya a creer, que las 24 horas, estaban con el Señor, no, mucha gente, interpreta más la Biblia, así como acá, vienen discípulos, se dedican, a su trabajo, a su negocio, a su campo, ya, y vienen también, a servir al Señor, son discípulos, del Señor Jesucristo, ahora Señor, estos discípulos, son los que más, caminaban con Jesucristo, estaban más cerca, así como acá, hay diáconos, colaboradores, son los que más vienen, más están ayudando acá, ¿quién vive? pero los demás, también son discípulos, Jesús tenía cantidad, de discípulos, sino que, estos discípulos, eran los 12 apóstoles, ¿quién vive? entonces, despedía a la gente, entró Jesús, en la casa, esa gente, que estaba allí, que la despidió, ellos también, eran discípulos, eran discípulos, que llegaban, escuchaban la palabra, Dios recibía mil labros, y se iban, pero eran discípulos, pero acá, habla de los discípulos, ¿quién vive? le dijeron, explícanos, la parábola, de la cizaña, y del campo, respondiendo, él, les dijo, el que siembra, la buena semilla, es el hijo del hombre, ¿quién es el que siembra, la buena semilla? usted también, siembre la buena semilla, y el hijo del hombre, es el que está con usted, ya su nombre, el campo, es el mundo, ¿cuál es el campo? el mundo, y en este mundo, hay cuatro lugares, camino, pedregales, espinos, y tierra fértil, el que se fue sembrado, en tierra fértil, es el que oye, la palabra de Dios, la guarda, y da fruto, a ciento, a setenta, y a treinta, por uno, ya su nombre, eso dice la palabra de Dios, da fruto, aleluya, usted no da fruto, va a tener que dar fruto, a veces me preocupo, que a veces vienen hermanos, miembros, cantidad, pero me preocupo, que fruto están dando, pero ahora ya el Señor, nos ha mostrado, que van a dar fruto, de todas maneras, que me ven, van a dar fruto, ya, van a dar fruto, quiera o no lo quiera, va a dar fruto, para que no nos encuentre, pues, solamente con granos, si el Señor nos ha llamado, para eso, el Señor nos ha llamado, para ser más discípulos, un discípulo, hacia otro discípulo, el otro discípulo, sigue siendo discípulo, y a su nombre, a su nombre, el oración, el campo es el mundo, ¿cuál es el campo? el mundo, el predicador, es el sembrador, siembra, 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 la palabra calle, en caminos, pedregales, espinos, y buena tierra, quien vive, el que fue sembrado, en el camino, dice la palabra, que es el que oye, la palabra de Dios, la recibe con gozo, luego viene el diablo, y quita lo que fue sembrado, en su corazón, para que no siga, y se, para que no siga, y se salve, es lo que es el diablo, es la cizaña, quien vive, para que el trigo, no se, lo, lo, lo anula, para que no siga, y se saña, y eso, hay, mucha gente, ya no viene, después de aceptar a Cristo, porque el diablo, utilizó, a alguien, para que lo desanime, y ese es el diablo, el diablo, viene en una persona, ya sea en su mamá, su papá, su hijo, su hermano, su suero, su nuera, su vecino, su amigo, en cualquiera, viene el diablo, el diablo, se encarga, porque el mundo, está bajo el maligno, y el maligno, lo utiliza, para sus obras viles, y a su nombre, cuando me convertí, el pastor, me advirtió, el diablo, va a venir, en un amigo, en una amiga, y lo que el pastor, me dijo, eso aconteció, y gracias a Dios, por esas palabras, porque cuando, vino mi mejor amigo, te voy a invitar cerveza, ahí está la cizaña, ahí me acordé, lo que mi pastor, me dijo, el diablo, va a venir, con su mejor amigo, o su mejor amiga, quien vive, y con los dos, llego, primero el mejor amigo, te voy a invitar, cervezas, así es sol, calor, y ahí en la esquina, te invito, dos cervezas heladas, aleluya, quien vive, y me acordé, lo que el pastor, me dijo, y no le acepté, nada, y le dije, sabes que, yo me he convertido, al evangelio, del señor Jesucristo, y soy pentecostal, le dije, no me avergoncé, nada, y usted tampoco, no se avergüence, aleluya, que se avergüence, la cizaña, pero usted que es el trigo, no se avergüence, quien vive, y ahí me insistió, yo le dije, no, pero soy tu mejor amigo, ya está bien, quiere seguir siendo, mi mejor amigo, vamos a la iglesia, donde yo acepté, al señor Jesucristo, que ha perdonado, mis pecados, y vamos a seguir, son amigos, que de verdad, no me vas a aceptar, no te voy a aceptar, además, el pastor, me ha dicho, que el día, luego va a venir, el mejor amigo, y te está utilizando, pues el diablo, pero yo que quiso llorar, y me puso un ejemplo, con mi cuñada, es testiga de Jehová, y se va a los nightclubs, toma, baila, y tú, tu cuñada, será tu cuñada, pero yo no, yo no quiero ir, porque yo acepté, al señor Jesucristo, y no quiero ser un hipócrita, quien vive, el diablo, lo que te quiere, es convertir en hipócrita, aleluya, es lo que quiere el diablo, diablo, no le interesa, si vas a una iglesia, con tal, que le obedezcas, en el pecado, quien vive, porque justamente, el diablo, te permite, porque ahí está la cizaña, te siembra trigo, puede ser una hierba, media rara, pero no es trigo, quien vive, es la obra del diablo, bueno, fuera que el diablo, no le permitiera, entrar a una iglesia, a la cizaña, no, la cizaña, justamente, es para que esté, al lado del trigo, quien vive, a su nombre, el campo es el mundo, las buenas semillas, son los hijos del reino, y las cizañas, son los hijos del, malo, cual es el malo, el diablo, el enemigo, que la sembró, es el, diablo, ahí está, quien la sembró, el diablo, y el diablo, está escuchando acá, quien vive, el diablo, está escuchando, pero, dice la vida, que al necio, aunque lo maje, en un pisón de trigo, no se apartará, es una de esa edad, el diablo, aquí es quemando, sale gritando, todo, pero sigue, está en la persona, y no quiere irse haciendo más, mientras que no lo sacan, y lo sacan, y vuelve a meterse, y lo vuelve a sacar, vuelve a que sale gritando, y así, necio, pues quien vive, la ciega, es el fin del siglo, en este tiempo estamos, en el tiempo de la ciega, quien vive, la ciega, es el fin del siglo, y los cegadores, son los ángeles, ya su nombre, ya sé, aquí hay ángeles, pero también, hay ángeles, de carne y sangre, pero son ángeles, en las autoridades, también hay ángeles, jueces, que no son terrenales, viven como terrenales, pero no son terrenales, por eso que está aconteciendo, cosas que está aconteciendo, quien vive, ya, hay ángeles, ángeles que toman cuerpo, y ángeles que no lo vemos, quien vive, aquí hay ángeles, usted no lo ve, de repente hay una visión, lo va a ver, pero aquí hay ángeles, que nos cuidan, porque aquí está escrito, el ángel de Jehová, campa alrededor, de los que le temen, y los defiende, y a su nombre, por eso que el diablo, no nos puede hacer nada, porque el diablo, también utiliza a sus ángeles, pero mayor es el que está, con nosotros, que el que está, en el mundo, dice la vida, quien vive, a su nombre, dice, de manera, que como se arranca, la cizaña, y se quema, en el fuego, así será, en el fin, de este siglo, enviará, el hijo del hombre, a sus ángeles, y recogerán, de su reino, a todos los que sirven, de tropiezo, y a los que hacen, iniquidad, antes de que venga, a recoger el trigo, el señor va a limpiar, su iglesia, ya, va a enviar sus ángeles, para sacar, la paja, y que esté sin paja, y recoger el, trigo, o sea, que primero, el señor va a sacar, la cizaña, quien vive, es lo que dice, que enviará, el hijo del hombre, a sus ángeles, y recogerán, de su reino, a todos los que sirven, de tropiezo, y a los que, hacen, iniquidad, usted no sea, tropiezo, para nada, para que no lo vaya, a sacar el señor, y lo queme, hay del mundo, dice el señor Jesús, por los tropiezos, mejor le fueran, ahora señor, que se amarre, una piedra de molino, en su cuello, y se vaya, y se tire al mar, se va a suicidar, se va a ir al infierno, pero menos condenación, antes, que hacer tropezar, a estos pequeñitos, cuáles son los pequeñitos, los que creen en Jesucristo, y por el mal testimonio, de alguien, ese pequeñito, puede perderse, ya no quiere seguir, no, dice, si yo estoy, en una iglesia, con milagro sanidad, dice, mire como anda, Jolano de tal, Jolano de tal, y sigue como miembro, y a su nombre, pues acá, el que da mal testimonio, se le saca, porque es lo que dice aquí, hay que sacarlo, quien vive, y limpiar el, tribu, limpiar el tribu, para que no sirva, de tropiezo, ya su nombre, muchas iglesias, han sido de Dios, pero han caído, porque ha habido, personas que han servido, de tropiezo, y prevaleció el tropiezo, y se quedó, hay pastores, que ponen tropiezo, quien vive, ya entonces, aquí dice, versículo 40, y los echarán, en el horno, de fuego, y allí será, el lloro, y el crujir de dientes, aleluya, es lo que dice también, San Marcos, capítulo, nueve, creo que está, dice, hay del mundo, por los tropiezos, mejor de fuera, que ese que hace tropiezo, si amarrar una pier, y si tire al mar, que ser tropiezo, ahora señor, hay del mundo, por los escándalos, el escándalo, tropiezo, es lo mismo, ya su nombre, el mal testimonio, Dios no quiere, que demos mal testimonio, que tengamos, un testimonio bueno, un testimonio, que vivimos, en el temor de Dios, ya su nombre, dice, si tu mano, te es ocasión, de caer, corta, la mejor es que entres, a la vida eterna, manco, antes que con, tus dos manos, te vayas, al infierno, con cuerpo y todo, donde el pavilo, nunca, se apaga, y el gusano, nunca mueren, en el infierno, hay gusanos, nunca mueren, y atormentan, a los que están ahí, ahí será, el lloro, y el crujir, de, de dientes, dice el señor Jesús, porque es el infierno, y es lo que dice, también acá, y los echarán, en el horno de fuego, allí será, el lloro, y el crujir, de dientes, y a su nombre, entonces, los justos, resplandecerán, como el sol, en el reino, de su padre, el que tiene, oídos, para oír, oiga, y a su nombre, aquí nos está diciendo, primero va, a sacar, los que sirven, de tropiezo, luego va a recoger, su granero, su trigo, en su granero, ahora su biblia, esto también está aquí, en Apocalipsis, que es lo mismo, de lo que va a acontecer, a veces leemos el libro de Apocalipsis, no lo entendemos, si no lo entiende, píale sabiduría a Dios, y lealo, todo lo que esté en Apocalipsis, algunas cosas están cumplidas, otras cosas están por cumplirse, ahora Señor, ¿quién vive? Dios. Ahora su biblia, en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 14, adelante, la tierra es cegada, dice como su título, eso es lo que, lo que está, lo mismo de Mateo, capítulo 13, la tierra es cegada, es el arrebatamiento, la cosecha será arrebatada, en el día de la angustia, el dolor desesperado, aquí le dice la cosecha, este, la tierra será cegada, porque el Señor va a arrebatar su iglesia, ¿quién vive? ¿Ya encontraron? Dicen, Apocalipsis, capítulo 14, versículo 14, adelante, miren, y aquí, una nube blanca, y sobre la nube, uno sentado, semejante, al hijo del hombre, que tenía, en la cabeza, una corona de oro, y en la mano, una hoz aguda, ¿quién vive? El trigo, el trigo será cegado, ¿con qué se ciega? Con hoz, aleluya, ¿qué más? Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz, al que estaba sentado, sobre la nube, mete tu hoz, y ciega, le dice el ángel, mete tu hoz, y ciega, porque la hora, de cegar, ha llegado, pues la miel, de la tierra, está madura, o sea, en otras palabras, el fin ha llegado, es la venida, del Señor Jesucristo, ahora Señor, es la venida, del Señor Jesucristo, a recoger, el trigo, ahora Señor, primero, saca la cizaña, para que el trigo, pueda prepararse, sin obstáculos, y luego, viene, y es lo que está acá, es lo mismo que dice acá, o sea, va a ser así, como dice acá, sino que acá, lo explica de otra manera, ¿quién vive? aquí está hablando, cómo va a ser, en aquel momento, va a haber un ángel, que va a hablar, ¿quién vive? del templo, salió otro ángel, del templo, salió otro ángel, clamando a gran voz, al que estaba, sentado, sobre la nube, mete tu hoz, y ciega, porque la hora, de cegar, ha llegado, pues la mies, es de la tierra, está madura, ahora Señor, al que está en las nubes, ¿usted sabe quién va a estar, en las nubes o no? Ah, Jesucristo, Él viene en las nubes, Él no viene acá a la tierra, Él viene en las nubes, ¿quién vive? Mete tu hoz, y ciega, ya, ¿qué es meter la hoz, y ciega, que va a enviar a sus ángeles, ya, con voz de mando, con voz de trompeta, aleluya, y los muertos en Cristo, van a resucitar primero, y nosotros seremos arrebatados, en un abrir y cerrar de ojos, es el arrebatamiento, la cosecha será arrebatada, en el día de la angustia, y el dolor desesperado, será arrebatada, quiere decir que el Señor metió su hoz, Jesús va a estar en las nubes, de ahí, Él va a enviar a sus ángeles, a la tierra, a los cuatro extremos de la tierra, a todo el mundo, aleluya, que a mí me ve, por eso que el nombre de la iglesia, va a irse a todo el mundo, quiéralo o no lo quiere el diablo, y el Señor ya mostró, cómo vamos a ir a todo el mundo, aleluya, ahorita estamos llegando a todo el mundo, ya, pero ese es internet, personalmente también, el Señor va a enviar, así como le envió a Jonás a Niri, igualito va a enviar, que a mí me ve, ya envió, solamente falta que los hermanos, pues se preparen, su pasaporte, y a volar, y hay muchísimos hermanos, que tienen revelaciones sobre eso, ¿verdad Señor? ¿Quién vive? que unos quieren ir, otros no quieren ir, hay esposos, que la esposa quiere ir, y el esposo no quiere ir, pero el Señor manda a la esposa, y la esposa comienza a dar fruto para Dios, y a su nombre, eso va a ver también, porque va a amar más su vida que a Dios, usted ame más a Dios que su vida, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y haga lo que yo digo, dice el Señor, va para allá, me voy para allá, va para acá, me voy para acá, que a su nombre, oración, entonces aquí hablando de la cizaña, cizaña, este pérez de la cosecha, dice, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz, al que estaba sentado sobre la nube, mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura, y el que estaba sentado sobre la nube, metió su voz en la tierra, y la tierra fue cegada, allá su nombre, y cuando la tierra es cegada, se va a quedar el mundo que rechazó al Señor Jesucristo, esa no es la cizaña, esa no es la cizaña, es el mundo, que no creyó en el Señor Jesucristo, se va a quedar siete años en gran tribulación, ahora si aquí vive, puede ser que acá viene algo más, para los que se quedaron, algunos se van a salvar, porque tienen el cielo de Dios, porque aceptaron al Señor Jesucristo, pero están fríos, pero tiene el sello de Dios, los juicios de Dios no le van a hacer nada, el que le va a perseguir, y le va a hacer guerra, y lo va a vencer, es el anticristo, por quererle poner la marca, no le va a poder, porque ya está marcado, ¿quién vive? cuando acepta Jesucristo, la persona es marcada con un sello de Dios, así de simple, y cuando Cristo venga, van a haber tres clases de personas, caliente, frío, y tibio, y el Señor Jesucristo dice, mejor es que fueres frío o caliente, antes que ser tibio, ¿quién vive? el frío, el frío, no le la vila, no se bautizó nada, pero aceptó al Señor Jesucristo, creyó, y viene la ciega, el frío se queda, y el frío lo va a perseguir el anticristo, lo va a decapitar, pero se va a salvar, porque eso dice acá, vi a las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesucristo, que no se dejaron poner la marca, ni en su mano derecha, ni en su frente, y reinarán con Cristo durante mil años, dice Apocalipsis 24, ahí está, reinarán con Cristo, durante mil años, y se van a salvar, ¿quién vive? esos son los fríos, por eso Jesús dice, mejor es que fueres frío, antes que ser tibio, frío o caliente, el caliente es arrebatado, y se va a la vida eterna, tiene ropa resplandeciente arriba en el cielo, está ferviente, como las cinco vírgenes prudente, ¿y a su nombre? el tibio, igual que las cinco vírgenes insensatas, no alcanzó la salvación, lamentablemente, no tiene ropa arriba, y si va a ser arrebatado, iba a ser botado al infierno, pues el Señor dice, mejor es que fueres frío, al día de su venida, mejor es que fueres frío, o caliente, pero si eres tibio, te voy a vomitar de mi boca, lo va a arrebatar, no tiene vestimenta arriba, y se va para abajo, ¿quién vive? es un cristiano tibio, que está en la mitad del mundo, y la mitad con Cristo, o de repente, más del mundo, y menos de Cristo, o de repente, tiene algo de, más de Cristo, pero también está con el mundo, agua fría, y agua caliente, ¿qué cosa se vuelve? tibio, es el tibio, a medias, a medias, no te vas, te vas para abajo, el que está frío, tiene opción, de no dejarse embarcar, y escapar, de la condenación eterna, el caliente, fue arrebatado, y se va, y tiene vestimenta arriba, ese caliente, también va a ser juzgado, por si acaso, ya me salvé, ya estoy bien, no, vamos a pasar, del tribunal de Cristo, para que nos dé, de todo lo que hemos hecho, están en el cuerpo, de Jesucristo, sea bueno, o sea malo, ¿quién vive? lo malo, te va a traer consecuencias, pero te salvas, la vida dice, que algunos se van a salvar, así como por fuego, ¿quién vive? a su nombre, dice, en el versículo 17, y salió otro ángel, del templo, que está en el cielo, teniendo también, una voz aguda, hay otra voz, teniendo también, una voz aguda, aquí a mí, y salió del altar, otro ángel, que tenía sobre, sobre, que tenía poder, sobre el fuego, y llamó, a gran voz, al que tenía, la voz aguda, diciendo, mete tu voz aguda, y bendimia, los racimos, de la tierra, porque sus uvas, están maduras, y el ángel, arrojó su voz, en la tierra, y bendimió, la viña, de la tierra, ahora señor, está escuchando, si, ya, y echó, las uvas, en el lagar, de la ira, de Dios, también las cosechó, también son uvas, pero las echó, en el lagar, de la ira, de Dios, ese que no se salva, igualito, va a ser cegado, también, pero, para el infierno, que me ven, una voz, para cosechar, el trigo, y otra voz, para cosechar, la cizaña, acá está la cizaña, también dice, dice, fruto, dice, pero no es fruto, puede, que va a la vida eterna, por eso, que, es otra voz, ya no hay, acá habla de dos hoces, una, para recoger, a los escogidos, Dios, y la otra, para, recoger, y, y echar, la fruta, en el lagar, de la ira, de Dios, seguimos, el ángel, versículo 19, y el ángel, arrojó su voz, en la tierra, y vendimió, la viña, de la tierra, y echó, las uvas, en el, gran lagar, de la ira, de Dios, y fue, pisado, el lagar, fuera de la ciudad, y del lugar, salió, hasta los, frenos, de los caballos, por mil, trescientos, estadios, oración, y salió, que cosa, sangre, sangre, oración, ya, esos, esos los que se pierden, son los que se pierden, la cizaña, ahí está la cizaña, que mide, ya, entonces, esto se va a cumplir, esto todavía no se cumple, la iglesia ya la vemos en el capítulo 7 arrebatada pero va a ser arrebatada tal como está acá va a ser vendimiada ¿quién vive? así como un hombre que ya tiene su era ya de trigo puede ser y se va a cegar el trigo porque ya está maduro ¿quién vive? pero hay dos tipos de ciegas ahora señor los ciegos que van a venir porque Dios los va a enviar no hay que creer que así por así no Dios todo está en la potestad de Dios que el diablo está suelto ahora es la potestad de Dios que el diablo se ha atado durante mil años en el milenio de Cristo es la voluntad de Dios el diablo no puede hacer nada, nada, nada por eso Dios dice yo soy Dios que hago vivir yo hago morir, yo hierro y Dios sano y no hay quien libre de mi mano ¿ya su nombre? ¿quiere que Dios los libre de los malos? haga las cosas bien tema al señor y le va a ir bien gloria al señor ¿quién vive? y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien dice la Biblia ¿a los que aman a quién? a Dios todas las cosas les salen para para bien les salen cosas bien ¿ya? a los que aman a Dios y el que ama a Dios guarda sus mandamientos el señor Jesús dice si me amáis guarda mis mandamientos ¿quién vive? mi hay que guardar los mandamientos de Dios hay que leer la Biblia ponerla en práctica hacer lo que Dios dice haga lo que Dios dice a veces el diablo nos perturba pero tenemos que darnos cuenta como el diablo trabaja por eso siempre le digo conozca primeramente a Dios ¿cuál es la voluntad de Dios? porque algunos son evangélicos de esta iglesia pero no conocen a Dios lamentablemente ¿cómo me doy cuenta? por los frutos no tiene frutos de Dios tiene algunos frutos de Dios a veces canta alaba que maravilla pero de cuando en cuando tiene los frutos del diablo ¿quién vive? es lo que Pablo dice velar debidamente y no peques porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra lo digo hay algunos que no conocen a Dios y ellos siempre conozcan primeramente a Dios ¿cuál es su voluntad? y haga y conózcalo al diablo como trabaja el diablo para que usted se dé cuenta cuando el diablo le está perturbando y usted no le haga caso ¿quién vive? el diablo te va a perturbar pues no se le hace caso porque ya sé que es del diablo ¿me quiere poner contienda, enojo? no, nada tranquilito ¿me quiere poner en pleito? nada ¿me dan acá? pone la otra mejilla ¿dice así o no? entonces comenzamos a agradar a Dios pues si no ¿cómo agradamos a Dios? me dan aquí yo también le doy ¿qué es eso? se llama pleitos o no contienda y el cristiano no tiene que ser contencioso sino amable para con todos ¿ya su nombre? ya si no es amable el Señor trae misericordia pon freno en mi cuerpo para eso la Biblia dice que hay que tener dominio propio en el cuerpo dominar el cuerpo dominar la lengua porque con la lengua muchas veces pecamos a veces pecamos con la lengua y no nos damos cuenta eso se llama no conocer a Dios gloria Señor ¿quién vive? Dios la Biblia dice en la lengua está el poder de la muerte y el poder de la vida usted habla cosas buenas con su lengua con su boca está el poder de la vida habla cosas que no debe hablar está en poder de la muerte su lengua ¿quién vive? Dios la lengua es la que te puede condenar es un pequeño miembro que enciende grandes bosques cuando usted se preocupa de hablar de otras personas no haga eso si quiere tener buen fin ¿quién vive? no hable así de otras personas que no conoce Cristo dice no acuses para que no se acusa no hay que acusar no se acusa a nadie ¿quién vive? primero hay que mirarnos cómo estamos nosotros porque el Señor dice hipócrita primero sácate la viga de tus ojos para que puedas sacar la paja de los reyes ¿y por qué no se debe acusar? porque el Señor no nos manda acusar ni el mismo Señor Jesucristo nos acusa ¿ya? Él no nos acusa Él no ha venido para acusarnos sino para salvarnos y estamos en tiempo de la gracia ¿quién vive? no se acusa ¿ya? ¿quién vive? usted ve el pecado por testimonio de dos personas o tres personas ahí se puede resolver el pecado ¿quién vive? y hay que resolverlo como dice la Biblia considerándote a ti mismo no vaya a ser que tú también caigas igual el apóstol Pablo dice el que esté firme mire que no caiga cuídate que a mí venga entonces eso hay que hacerlo nosotros eso debemos de hacer no debemos de acusar a nadie ¿por qué vamos a acusar a nadie? no se acusa mire Pablo lo que hacía cosas terribles ya persiguía la iglesia arrastraba de los cabellos a los evangélicos aleluya ¿quién vive? ¡vivo! y después ¿qué pasó? se convirtió al evangelio y fue el mejor apóstol del Señor Jesús y a su nombre hizo mucho más que todos los once apóstoles que estaban ahí muchas más cosas hizo entonces por eso no debe de acusar porque ese que lo estamos acusando después de Dios lo puede cambiar transformar y lo puede levantar ¿quién vive? ¿y usted acusó? pecó porque la Biblia dice no acuses para que no seas acusado si Jesús no nos acusó si no nos perdonó usted también perdone ¿quién vive? ¿cuántas veces debo perdonar hijo Pedro? siete veces el Señor el Señor dijo setenta veces siete tienen que perdonar ya su nombre y eso viene porque Cristo viene para restaurar a Caín si alguien le hacía daño lo iban a vengar siete veces ¿ya? siete veces lo iban a vengar a Caín si alguien le hacía daño ¿ya? y Jesús vino para hacer lo contrario por eso por eso es que Pedro dice ¿cuántas veces he perdonado a mi hermano que me ofende? siete veces no te he dicho siete veces sino setenta veces siete ¿quién vive? para para perdonar para restaurar Cristo vino para restaurar no para condenar sino para estar esto también si usted es de Cristo usted no condene a nadie si usted es del otro ya sepa que puede ser la cizaña condene lo que quiere que un día Dios le va a dar su pago amén vamos a poner de pie vamos a dar gracias al Señor aleluya yo quiero más y más de Cristo yo quiero más quiero más de su presencia yo quiero más y más de Él vamos ahora levanta su mano para Dios comienza así gloria 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 para nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre venga tu reino hacia nosotros hágase su voluntad así en el cielo como en la tierra gloria 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 bendice a todos los que están aquí Señor gracias por todas estas almas Señor cambien nuestras formas nos ayudan a vivir conforme a tu voluntad Señor y salvan estas almas Dios oro por los oyentes de la radio también también por los oyentes Señor sálvalos Señor en el nombre de Jesús tu palabra dice todo el que invocar en el nombre de Jesús serás salvo sí Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gracias Padre gracias Hijo gracias Pito Santo gracias Señor en el nombre de Jesús amén amén baje sus manos puede ser una oración para todos los que están aquí para que se reconcilie con Dios todos los oyentes de la radio que nos está escuchando también quiere usted aceptar al Señor Jesucristo como un salvor ahora Señor acéptelo por la radio por la fe se acepta por la fe pero aquí al Señor Jesús no la vemos no lo vemos hace dos mil años si lo veían ya ahora no lo vemos y el Señor Jesús dice bienaventurado aquel que no me ve y cree ya y cree por fe cree sin verlo ahora Señor quien vive hace dos mil años que Jesús murió y resucitó está en el cielo y ningún ser humano lo ve en carne pero Jesús no sana ni salva cuando está en carne sino por el Espíritu Santo de Dios que tenía es lo que tenemos nosotros también el Espíritu Santo de Dios aleluya quien vive él no podía hacer milagros carnalmente no yo no puedo hacer milagros carnalmente si Dios no estuviera conmigo milagros no habrían aunque ore como los baales medio día nada los baales oraron desde las seis hasta el mediodía le oraron a quien a Baal y Elías que estaba con Dios se volaba y se hacían clamando Dios es de repente está ocupado de repente está durmiendo de repente está caminando se hacían clamando y se había que se zajaban con cuchillo la sangre corría fanatismo errado y no les escuchó Baal Aleluya no les escuchó porque Dios no le permitió ya Dios no le permitió el que hace vivir morir es Dios ya y no los escuchó pero brava Baal responde nada lo otro depende está en caminos y se reían Aleluya se burlaba de ellos y terminaron su horario no les escuchó nada seis horas orando nada y luego Elías arregló el holocausto lo tendió la carne doce pies conforme las tribus de Israel gloria al Señor y le dijo a la gente que echen agua porque había puesto leña también encima de la leña en la carne y ya que echen agua echaban agua y más agua el agua corría y después Jesús hizo treinta segundos de oración manda fuego Señor para que estos vean que tú eres Dios y que yo te sirvo a ti y vino el fuego y consumió el holocausto hasta las piernas la desaparición que me ve es el Dios que predicamos el Dios que hace gritar al diablo porque es el mismo Dios Dios es fuego consumidor ahí consumió el holocausto en estos tiempos no consumió el holocausto también lo puede consumir pero no estamos en tiempo de holocausto sino en tiempo de echar fuera demonios y le decimos Señor manda fuego y consúmelo al diablo y el diablo está en una persona comienza a gritar o no comienza a gritar me quemas me quemas no me quemas dice aleluya porque está sintiendo el fuego pues Dios es fuego consumidor y Él es el mismo el de ayer y el de hoy y el de siempre vamos a hacer una oración voy a hacer levantar su mano para hacer una oración para que usted se convierta al Dios vivo al Dios del cielo y la tierra al Creador al que todo lo puede al que un día nos va a dar el pago conforme en nuestras obras vamos a pedir misericordia le van a sumar para Dios diga conmigo Señor mi Dios Dios eterno y todopoderoso Dios de Abraham de Isaac de Jacob te doy gracias en esta hora por tu palabra he oído tu palabra y ayúdame Señor a salvar mi alma Señor Jesucristo yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios te ha levantado de los muertos Señor Jesús perdóname todos mis pecados que he cometido durante mi vida y sálvame Señor que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta esté blanco y resplandeciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo gracias Pito Santo amén aplauso para el Señor Jesús gloria a Dios aleluya gloria al Señor usted que confesó por primera vez el nombre del Señor Jesucristo ahora sus pecados han sido perdonados gloria al Señor que debe hacer lea la Biblia ore y congrégese ya para que esté caliente para que cuando Cristo venga y bautícese bautícese ya gloria al Señor y entonces usted va a estar caliente ya Cristo viene y para arriba ya no conocemos muerte que me viva aunque la muerte es igual que el arrebatamiento la muerte pero en eso usted se sienta y ya se murió hay así personas o no muchísimas personas uno de esos es mi padre pidió una comida que le gustaba por eso será que algunos cuando lo van a fusilar le dan la oportunidad que pida la última comida que le guste y ya y eso viene de parte de Dios mi padre pidió que le preparen una comida que le gustaba como a las 5 de la tarde comió se sentó y después el liberto vaya a su cama a descansar ya el liberto ya estaba en otro lugar quien vive ahí se murió el arrebatamiento también la última usted va a sentir si está vivo va a sentir que dos manos le agarran de y quiénes son de los ángeles y ya está arriba quien vive ese es el arrebatamiento gloria al señor entonces lean la biblia oren y congréguese aquí la biblia habla de congregarse gloria al señor mirar cuán bueno y cuán agradable es gloria al señor reunirse en armonía delante de Dios amén porque ahí derrama bendición y vida eterna jehová amén porque jehová allí derrama bendición y vida eterna cada vez que usted viene acá a la casa de Dios usted recibe bendición y vida eterna o sea va creciendo 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 quien vive tome asiento gloria al señor libre 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 me hizo el señor para alabarle para adorarle libre me hizo el señor amén el 30 de octubre es bautismo y las aguas en este lugar cuando están aquí que se va a usar el 30 de octubre a ver levanta la mano a ver levanta así alto alto para mirarlo uno dos tres cuatro cinco seis seis siete 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 ocho ocho nueve nueve y unos más hay que por ahí que no los veo que a mí ven y así va congregándose no se congrega como religioso que hoy día me toca mañana no no congrese cuando usted siente congregarse déjase llevar por el Espíritu Santo ya el Espíritu Santo le hace sentir que usted venga a la iglesia usted su carne no le dé lugar para decir no mejor me voy para allá porque hay una lucha entre entre la carne y el Espíritu Santo muchos el señor los hace sentir que venga a la iglesia pero no viene porque la carne le pone otros afanes que a mí vean por eso aquí dice las sobras de la carne se oponen a las sobras del Espíritu y las sobras del Espíritu se oponen a las sobras de la carne el vivir en la carne es muerte el vivir en el Espíritu es vida y paz ¿quién vive? a veces sentimos después del Espíritu Santo hacer algo pero no lo hacemos pero cuando usted comienza a hacerlo entonces Dios lo sigue guiando como dice Romanos 8.14 los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios y a su nombre vamos ahora a otra cosa las ofrendas para la casa de Dios ¿quién quisiera ofrendar con 50 soles o hecho un voto de crecimiento y atraer pasa por acá glora al Señor aleluya